Un saludo para todos y bienvenidos a esta nueva serie Fe y Familia. En esta nueva serie estaremos analizando la Biblia para descubrir cómo los principios de nuestra fe fortalecen nuestra familia e impactan nuestro futuro. Es mi deseo que al caminar por la Biblia descubriendo fe y familia podamos salir fortalecidos y podamos ser bendecidos en nuestra vida familiar. ¡Gracias por ver el video! Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Entonces ahora usted tome su Biblia y ábrala en Efesios capítulo 5 y la otra marque su Biblia con una hojita con el boletín en Primera de Pedro capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de cómo ser esposas a la manera de Dios. Y ese es el título del sermón de hoy. Pero un poco más claro, ¿cuáles son los ingredientes claves para poder llegar a ser una esposa a la manera de Dios? Te digo más para despertar tu interés. Hermana, ¿cómo ser la esposa que tu esposo nunca dejaría? Mi esposa dice, ¿cómo convertirte en la mujer que tu esposo jamás abandonaría? ¿Listo? En Efesios capítulo 5 la Biblia y el apóstol Pablo empieza hablando, como ya lo vimos en las demás semanas, hablando de la familia. Y en Efesios capítulo 5, en el verso 21, Pablo dice, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Está conmigo? Y Pablo inmediatamente empieza a hablar a las casadas, a las mujeres. Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, y ya de eso hablamos la semana pasada. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a las mujeres en cuanto a la familia y al matrimonio? En Efesios capítulo 5, a partir del verso 21, Pablo está dando el primer ingrediente para ser la esposa que tu esposo jamás dejaría. ¿Amén? ¿Cuál es? No es someterse. Y eso es lo que nosotros pensamos inmediatamente. El secreto está en el verso 21 y el verso 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estén sujetas a sus casadas estén sujetas a sus maridos y si nada más el verso terminar ahí era someterse. Pero dice algo más. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿A quién? Al Señor. No hay mujer sobre esta tierra que pueda someterse con gozo a su esposo si antes no se ha sometido a Cristo. El error de nosotros como cristianos es pedirle a las personas que actúen como solo alguien que tiene a Cristo puede actuar. Recuerdan a Nicodemo cuando Jesús le dijo que es necesario que nacer de nuevo. Es imposible someterse a un hombre sin primero someterte a Cristo. Es imposible. Ahora, ¿cuál es el primer ingrediente que Pablo está diciendo? No tiene que ver con someterse al esposo. Tiene que ver con la comunión con Dios. La esposa que un esposo jamás dejaría. Lo primero que tiene es íntima comunión con Dios. Y si quiere anotar esto, póngalo por favor. La comunión con Dios capacita, no a la esposa, a cualquier creyente para enfrentar cualquier situación. ¿Lo cree? También capacita a la esposa para enfrentar su matrimonio desde otra perspectiva. El problema que nosotros tenemos es que el mundo, los medios de comunicación sociales nos están vendiendo una idea de una esposa que no es. Y estamos en una sociedad que atenta contra cualquier principio bíblico. Pero la clave para poder tener un matrimonio saludable tiene que ver con el sometimiento a Dios. Necesitamos mujeres en comunión con Dios. ¿Cuáles son los beneficios, pastor, de una mujer en comunión con Dios? Si te los digo, vas a poner ahora mismo a tu esposa a orar y a buscar de Dios. Dice, yo quiero eso para mi esposa. Lo que hablamos hace tres semanas del fruto del Espíritu Santo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Alguien sabe la lista? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Quién no quiere eso en su esposa? Dígame si quiere eso en su esposa. Amor, ten paciencia. Amor, gózate. No protestes por todo. Ahora, el reto es que yo no puedo provocar eso en mi esposa. El reto es que es una responsabilidad de cada mujer de Dios tener comunión con Dios de tal manera que el Espíritu de Dios pueda producir en ella amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. ¿Quién quiere vivir con una mujer amorosa? Una mujer que siempre esté alegre. Ahora, el secreto es comunión con Dios. Mujeres, usted no sabe el impacto que tiene para la vida de su esposo que usted sea una mujer de oración. Usted no sabe el impacto que tiene una mujer de rodillas para toda una casa, para todo un hogar, para todos unos hijos. Necesitamos mujeres que estén dispuestas a tener comunión íntima con Dios para poder vivir en el matrimonio en la posición que Dios les tiene. Hace pocos tiempos tomé un carro de los de mi casa, el carro de mi hija, y empecé a conducirlo. Cuando empecé a conducirlo, yo no sé si a usted le ha pasado esto, el carro de mi hija empezó como a halar para un lado. A sacarme del carril por donde yo iba y empezó a halar para un lado. Digo, este carro tiene un problema, porque no es fácil estar conduciendo un carro que todo el tiempo hay que estarlo halando. Y si te descuidas un poco, ya estás en el otro lado. ¿Le ha pasado eso? Lo llevé al mecánico. Y el mecánico tiene una computadora. Y cuando pone en el computador el carro, yo digo, este carro hay que alinearlo. Y cuando tú lo alineas, cuando todo está alineado, entonces sí se va bien, ¿sí o no? Es más fácil manejar, es más fácil conducir. Pero para mi sorpresa, en la computadora dice que el carro no solo hay que alinearlo, hay que cambiarle algunas piezas que hacen que el carro esté yendo para otro lado. El matrimonio es igual. Cuando tú veas que el matrimonio no está yendo por el lugar correcto, es tiempo de parar y de mirar qué cosa anda mal. Y la computadora espiritual te va a decir, tu matrimonio necesita corregirse, necesitas empezar a orar, necesitas empezar a conectarte con Dios, porque esa es la única manera que el matrimonio va a avanzar en la dirección correcta. Hay muchos de nosotros que estamos aquí halando el matrimonio para un solo lado, cuando la clave es comunión con Dios, trae alineación. Déjame decirte, cuando nosotros como esposo y esposa nos alineamos en la dirección que Dios tiene, el matrimonio es una bendición. Entonces el primer ingrediente, pastor, que Pablo está diciendo, comunión con Dios. Y en primera de Pedro, capítulo 3, ahora Pedro nos trae a nosotros otro ingrediente poderoso para convertirte en la mujer que tu esposo jamás puede dejar. Y este está aquí, verso 1 dice, Asimismo vosotras que, mujeres, primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, Estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez vuelve a sujetarse. Recuerden, la clave para sujetarte a un esposo tiene que ser primero sujetarte a quién? A Dios. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro dice que hay esposas que tienen esposos no creyentes. Y una esposa conectada con Dios y sometida a su esposo es un arma evangelística poderosa. Cuando una mujer de Dios sabe comportarse como mujer de Dios en el matrimonio, puede ser la puerta que Dios use para atraer a su esposo a Jesucristo. El problema está que no hay nadie más, o sea, no hay nadie que conozca mejor a la esposa que quién? Que el esposo. Y entonces el esposo no va a la iglesia, no conoce a Cristo, no quiere saber de Cristo, porque dice, si esto es lo que Cristo hace, mejor yo no quiero saber de eso. El poder de una esposa conectada con Dios puede traer al esposo a Cristo. Entonces esposa, conéctese, porque su esposo la está observando, su esposo la está mirando y está diciendo, ¿es de verdad o no es de verdad? Una de las personas que yo más quiero en mi vida es mi mamá. Y mi mamá es una persona de cuatro pies, ocho pulgadas. Ya ahora te entiendes por qué. Mi mamá era una persona fuerte de carácter al punto que cuando mi mamá decía, voy ahí porque voy y va. Y yo no sé por qué, mi papá nunca pudo decirle, no puedes ir. Y iba. Y un día el Señor toca el corazón de mi madre y mi madre se convierte. Y cuando mi madre se convierte, ahora el único lugar donde mi mamá quería ir era a la iglesia. Lo interesante era que cuando mi mamá decía, voy a la iglesia porque quiero ir. Y mi papá decía, no, yo quiero hoy que me acompañes. Mi mamá dijo, yo te acompaño. Y yo empecé a entender que Dios había cambiado a mi mamá de adentro hacia afuera. Porque si en otro tiempo eso hubiese pasado, ella decía, voy porque voy. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es este, hermana. Si usted antes decía, voy porque voy a la fiesta o a casa de mi amiga. Y ahora dice, voy porque voy a la iglesia. Su esposo no ha visto ningún cambio. Usted lo único que cambió fue de lugar, pero no de corazón. Los esposos saben cuando hay un cambio de corazón. Ahora, miren lo que Pedro está diciendo. O sea, tu conducta puede ganar a tu esposo. Pero Pedro dice más. Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta del esposo. De la esposa. Verso 2. Considerando vuestra conducta que casta y respetuosa. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la herramienta poderosa que tiene una esposa? Primero, su conexión con Dios. Segundo, ¿quiere anotar el segundo punto? Una conducta diferente. El ingrediente más poderoso que tiene una mujer después de su conexión con Dios es su conducta. Hermanas, cuando usted actúa diferente, su esposo lo nota. Cada vez que usted hace un cambio por la gracia de Dios, se nota en el hogar. Su esposo lo nota, sus hijos lo notan, todo el mundo lo nota. Y aunque usted crea que no tiene efecto, manténgase. Porque los cambios se notan y son diferentes. Entonces, ¿cuál es el segundo ingrediente, pastor? Una conducta diferente. Quiero mirar las dos palabras que dice casta y respetuosa. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra casta? Se lo voy a poner al español de hoy. Íntegra. Integridad. Pastor, ¿qué es integridad? Integridad es ser el mismo cuando nadie nos está viendo. Eso es integridad. Sea la misma esposa en la iglesia que en la casa. Sea la misma mujer en el trabajo que en la casa. Tristemente, vivimos en una sociedad que muchas veces las personas somos una cosa en el trabajo y en la calle y otra en la casa. La integridad es lo que yo soy cuando nadie me está viendo. A veces, hermanas, usted se viste mejor para ir a la calle que para estar en la casa. No, pastor, es que en la casa tengo que trabajar. Está bien. Y muchas veces usted va a la calle a trabajar, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? A veces, hermana, usted trata mejor a sus compañeros y compañeras de trabajo que a los que viven en su casa con usted. Pastor, porque allá voy a trabajar y aquí vengo cansada. Pero donde Dios te llamó a hacer luz y hacer un impacto, no es allá, es aquí primero. Casta quiere decir integral. Tenemos ese problema. Muchas veces somos, como decía mi abuelita, somos luz de la calle y ¿qué? Lo que Pedro está diciendo es, tu conducta hace la diferencia. Dice, castas y ¿qué? Respetuosas. ¿Qué es la palabra respeto? La palabra respeto y la palabra honra están unidas. Esposas. A ningún esposo le gusta que usted le diga que él no tiene la razón. Los esposos, ¿qué dicen? Aunque no la tenga. A ninguna esposa le gusta que cuando él viene con una idea, usted se la quite. Eso aprendí esta semana y es verdad. No. Cuando su esposo viene con una gran idea, no le falta respeto y decir, eso es una tontería. Porque le voy a dar un secreto. De todas maneras, no la vamos a hacer. Entonces, ¿para qué nos falte respeto con eso? La otra cosa importante, muchas veces, cuando los hijos, hoy me decía alguien, pastor, hablé con mi hijo, que no quería ponerse tal y tal ropa, y me dijo, mamá, ¿y tú no eres la jefa aquí? Y aunque parezca que sí, muchas veces nosotros, los hombres, necesitamos ser respetados. Y al punto que sabemos que nuestra esposa toma decisiones contando con nosotros, que lo que nosotros decimos en la casa para los hijos es importante y la esposa no lo va a violar a espaldas del esposo. Porque cuando usted tiene una esposa que usted no puede confiar, o cuando su esposo tiene una esposa en la cual no puede confiar, si vira la espalda, que va a ser otra cosa, usted ha dejado de respetar, entonces usted se ha convertido en la esposa que su esposo en cualquier momento va a querer abandonar. La conducta de una esposa es clave para mantener la armonía en el matrimonio. Entonces, primero hablamos de la conexión de Dios con la esposa, de la esposa con Dios. Segundo, hablamos de la conducta de la esposa, pero ahora voy a hablar de algo más. Y ahora dice Pedro, seguimos leyendo, verso 3, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón. En incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Cuál es el tercer ingrediente que Pedro está diciendo esto es clave? ¿Cuál es? Dice, vuestro peinado, vuestro vestido, ¿qué es esto que yo tengo aquí? ¿Cuántos están de acuerdo que esto es una manzana? ¿Para qué sirve esta manzana? Ayúdeme. Para comer. ¿Y qué nutrientes tiene? Tiene fibra. ¿Qué más tiene? Azúcar. ¿Qué más tiene? Cáscara. ¿Y la cáscara qué tiene? Vitamina. Vitamina C. ¿Qué más? ¿Es buena o no esta manzana? Ok. Robert, cómete la manzana. Tíralo para acá. ¿Ustedes pensaban que esto era una manzana? No. Esto es un adorno. Esto es plástico. Esto no tiene fibra. Esto no tiene azúcar. Esto no tiene nada. No tiene vitamina C. No tiene nada. Esto solo es cosmético. Ajá. ¿Sabe cuál es el tercer ingrediente de una mujer? Que no sea solo cosmético. Y Pedro está diciendo que vuestro lujo, que vuestra hermosura no sea solo la externa. Porque aunque es importante que usted, hermana, se arregle, se cuide, nadie quiere comerse una manzana de apariencia. El cosmético de la mujer de Dios no es solo externo. Es algo en el corazón. Porque lo del corazón nunca cambia. Y si cambia, cambia para bien. En Cristo. Pero lo de afuera puede cambiar. ¡Hombres! Muchos de nosotros estamos mirando manzanas artificiales. Porque solo vemos apariencia. Y estamos abandonando la mujer que Dios te dio para criar y fortalecer a tus hijos. Porque sigues mirando la apariencia. Los hombres de Dios tenemos que buscar más que apariencia. Tenemos que buscar algo dentro. Sustancia. Mujeres, no dejes que tu esposo sea engañado por la apariencia. Permite que tu esposo vea en ti más que cáscara. Más que cosmético. El cosmético espiritual de la mujer de Dios es más que su apariencia. Es lo que hay en su corazón. El ingrediente para convertirte en la mujer de Dios tiene que ver las cosas que adornan tu vida. Son importantes. Pastor, entonces una mujer no debe arreglarse. No debe maquillarse. No debe cortarse el cabello. No. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es esto. Una mujer no debe confiar en su belleza. O que su belleza sea solo eso. Porque eso con el tiempo se desaparece. Las hermanas lo saben. Amén. Y los que llevan mucho tiempo casados también lo saben. Pero hay algo dentro que nunca va a cambiar. Esposa, ¿estás cultivando eso de adentro? Como el apóstol Pedro dice. Porque así, verso 5. También se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, conectadas con Dios. Estando sujetas a sus maridos. Es imposible, recuerden, estar sujeta a tu esposo si no estás viviendo conectada con Dios. Ahora dice. Quiero parar porque tal vez nosotros que no somos hebreos o no somos judíos no entendemos que está diciendo Pedro. Pero Pedro está diciendo. Sara era una mujer que más que vestidos externos tenía una fe interna. Respetó a Abraham. Y aún Abraham cuando era viejo. Y Sara era viejo. Pero Sara estaba alineada en el plan de Dios. Junto con Abraham vieron un milagro. Y porque les nació un hijo. Ahora ustedes son una nación. Lo que está diciendo Pedro es. Cuando la mujer de Dios se alinea en el plan de Dios. Milagros pueden suceder. Y Sara que ya no podía tener hijos. Tuvo hijos. ¿Por qué? Porque había una mujer que estaba conectada con Dios. Tenía una conducta que glorificaba a Dios. Y los cosméticos eran diferentes. ¿Quieren ser matrimonios de milagros? ¿Queremos ser matrimonios de milagros? Pastor, ¿cuál es el tipo de mujer que Dios espera que yo sea? Hay tres ingredientes claves. Segundo, sea una mujer conectada con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Segundo, sea una mujer que refleje una conducta de Dios. Que tu esposo aunque no sea creyente pueda decir. Esto es una mujer de Dios. Cuenta un testimonio que quiero darle brevemente. Cuando yo estaba en una iglesia pequeña. En mi pueblo apenas era un joven con pasión de predicar y de enseñar. Mi esposa Yanny disipulaba a los nuevos creyentes. Y un martes en la noche en aquella iglesia pequeña que tenía como unos 60 sillas. Mi esposa abrió las puertas para dar la clase a los nuevos creyentes. Y entró por la puerta a un hombre. Para tomar su clase de nuevos creyentes. Cuando empezamos a conocer a aquel hombre. Aquel hombre nos contaba la historia. Y dice, mi esposa venía a esta iglesia. Mi hija venía a esta iglesia. Y ambas se murieron orando por mí para que yo viniera a esta iglesia. Y nunca vine. Pero el pasado día de las madres estaba solo en mi casa. Estaba llorando. Extrañando a mi hija y extrañando a mi esposa. Y no sabía a dónde ir. Y dice, voy a ir al lugar donde iba mi esposa. Y ese día de las madres apareció en la iglesia. Y ese día de las madres en la invitación. Aquel hombre entregó su vida a Cristo. Y en su primera clase de discipulado nos contaba. Yo no me entregue a Cristo. Mientras mi esposa vivía. Pero es imposible no entregarme a Cristo. Con la esposa que yo tuve. Porque era una esposa que me transformó. Y transformó toda su vida. Necesitamos más esposas. Que vivan de tal manera. Que aún hermana cuando usted no esté. Su esposo sepa que Cristo es real. Su esposo sepa que hay un solo lugar donde hay transformación. Y es en Cristo. ¿Quieres ser una de esas mujeres? Espero que esta media hora te haya sido de bendición. Y en medio de un mundo bombardeado por las ideas de las redes de comunicación social. Necesitamos una generación de mujeres que decida ser esposas a la manera de Dios. Hay tres características básicas de una esposa que vive a la manera de Dios. La primera tiene que ver con su comunión con Dios. En segundo lugar, la mujer a la manera de Dios debe tener una conducta diferente. Y en tercer lugar, súper importante, la esposa o mujer a la manera de Dios debe empezar con un cosmético diferente que nace desde el corazón. Espero que podamos aplicar estos principios bíblicos y traer una diferencia a nuestros hogares y nuestras familias. Que el Señor les bendiga y recuerde, lo mejor está por venir. Si no tienes una iglesia o un lugar donde congregarte, aquí en Prestonwood en Español siempre serás bienvenido. Te esperamos cada domingo a las 2 de la tarde en el 6801 West Park Boulevard en la ciudad de Pleno, Texas. Y si necesitas oración o más información, puedes llamarnos al 972-820-5187. Nos vemos el próximo domingo aquí en Telemundo Dallas. Gracias.